Sigue, con ritmo, con ritmo y sabor Vamos Hernán, rompe esos timbales Ah, el soy yo, el soy yo, el que te hace tomar mucha cerveza Ah, rompe, el que te hace de amor Cinco veces a la semana Él, no te dicen cosas hermosas, a unos meses me da una rosa Cuidando el detalle de no solo rutina Él, que cada día me da azúcar en lugar Haciéndote sentir segura, de ser el hombre que siempre esperas de amar Porque él, no se más que romper el silencio Este amor que por ti estoy sufriendo No puedo creer y que me acordaré tú Porque él, no solamente ha conquistado tus ojos Soy transoco y así me vuelvo loco Porque es fiel tu corazón A ver cómo dice Él, soy yo, el que te escribe canciones Soy yo, cada palabra un detalle que te hace temblar No hay mal que sentir en mi corazón Porque ama de verdad Él, soy yo, el que te ha tocado el alma Soy yo, porque él ignorando lo que siento por ti A diario me pregunta No lo quería yo Para hacerte feliz Y yo te hago feliz Y yo te hago feliz Porque él, no solamente ha conquistado tus ojos Mientras yo casi me vuelvo loco Porque es fiel tu corazón A ver cómo creerlo Soy yo, el que te escribe canciones Soy yo, cada palabra un detalle que te hace temblar No hay mal que sentir en mi corazón Que me ama de verdad Él, soy yo, el que te ha tocado el alma Soy yo, porque él, no solamente ha conquistado tus ojos A diario me pregunta ¿Qué lo quería yo? Para hacerte feliz Y yo te hago feliz Y ese barcito Él, soy yo Y como seguimos Seguimos, seguimos, seguimos Dos canciones más Y luego se viene el siguiente grupo